del 8 al 12 de agosto san andrés guayapan festejará su feria el municipio considerado como la joya de la sierra y la cuna del chal espera la asistencia de siete mil personas que ocasionarán una derrama económica de más de un millón de pesos estos ingresos serán muy importantes para la comunidad ya que la venta de bordados es la actividad de sobrevivencia de la población los bordados originales de guayapan se elaboran sobre lana con la técnica prehispánica se tiñen con añil el estambre es pintado de modo artesanal con vegetales y colorantes naturales como la cochinilla la directora de turismo municipal de guayapan alejandra velásquez rendón informó que no se reconoce la labor artesanal de las mujeres que históricamente enfrentan el regateo ya que los compradores desprecian los trabajos que tienen un costo de los 30 pesos hasta los 30 mil pesos bueno el año pasado tuvimos mucho éxito por ser una primer feria institucional hay algún tipo de prenda que es más elaborada que otra en el sentido de que todo lo hacen a mano desde la elaboración de la tela trasquilar de la lana son niñas que dependen de este trabajo que ayudan a sus familias incluso los hombres se ven involucrados en este tipo de elaboración informó para el consulta Genaro Cepeda Música Música Música